y donde se agachó mi hijo si, ya su compadre es muy pegado y deja tú que lo hayas sentido y yo lo voy a cumplir lo siento muy pegado y entonces se vuelve no, yo aquí estaba deja usted los pegados siento así como que ay no, que vergüenza me da lo que le voy a decir pues dígamelo, tenemos 25 años de compadre dígamelo, hombre es que siento así como que me lo metió, compadre ¿cómo crees, compadre? 25 años de compadre lo voy a estar arriesgando por una pendejada pues que yo siento yo siento así como que me lo hubiera metido no, ¿cómo crees? y me dijo, mire, de aquel lado te espero dé ese tantito vuelta pa' verlo el otro me lo pegaba, hasta agarraba las caderas y donde están así de perfil le dijo el compadre que estaba más levantadito quiere decir el que estaba parado pero el compadre que estaba parado pero el compadre que estaba parado y dijo, mire este hueco ¡ah! la chingada no, el compadre ¿qué pasó? no, ¿no pasó? dímelo ya se me hace que sí se me hace que sí se me hace que sí oiga, no, que me acordaba de esa caída de camón me caí, me acordé de esa caída de lomba que había una vez un viejón que tenía un perrolón este, muy, muy aquerenciado muy aquerenciado muy aquerenciado o sea, te dicen que te dicen que el perro es el mejor amigo del hombre este, oiga, tenía un perrolón, un cabrón, un sargento bien, bien, este, aquerenciado con él oiga, pues, ¿qué crees? llegó un cabrón que se bañaba un poquito menos que yo y me acordó, te dije, ¿de dónde llaman? oiga, pues, en una de esas bañadas, qué sé yo se asomzó y dejó la puerta del barrio un poco abierta oiga, pero un cabrón se quedó hacia afuera saboreándose donde entró un compadre el compadre del que llegó a platicar un rato que se encontró con otro compadre que este, por otro día se encontró a su compadre oiga, pero, este, cuando entró al cuarto de baño y se desvistió y donde se empezó a echar la aguita así la regadera y se puso el cabrón en la cabeza y también le tocó la de malas que se le resbaló y se cayó oiga, pues, donde se agarruchó el cabrón oiga, pues, no estaba saboreando ya tenía rato el perro estaba saboreando ahí en la puerta del barrio oiga, pues, no entró el perro en un cabrón y con una puntería mucho mejor que uno, mucho menor que uno oiga, lo echó lo echó a la primera, ¡ah! lo echó ya se le había escurrido como un sitio por detrás oiga, lo echó lo echó oiga, pues, hombre pues, que otro día si encuentro un compadre digo, no, me compadre digo, ¿qué crees? digo, que ahí es mi perro un cabrón ese que tengo aquí lenteado digo, pues, no, me tocó digo, que cuando entré a bañarme dije, la puerta abierta y donde se me cayó el jabón digo, pues, no, me dio un pinche sorprendidón digo, que viera compadre digo, aquel placer tiene que dar la vergüenza y yo le digo, y aquel placer tiene que dar la vergüenza digo, digo, ¿por qué compadre? ¿por qué compadre? digo, el placer y la vergüenza digo, sí compadre digo, ¿por qué? un ratito de placer en el cuarto del baño digo, y la vergüenza, digo, cuando me sacó al rato por la calle ¡ah! ¡Un aplauso! ¡Mira! 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 Muchas gracias Ahorita, a esa partida le echaron una rodita de chiste ¿sabes? Sí, porque fíjense que siempre se me quedan todos los cuerpos ¡Ah, bueno! ¡Mira! 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 Gracias, tíco ¡Gracias!